Crisis económica, crisis política también, un oficialismo que está bajo presión, radicales divididos y una, bueno, a altas chances de una restauración, según la palabra que eligen algunos analistas, kirchnerista. Estamos con una figura legendaria de la política argentina, Federico Storani, vicepresidente del Comité Nacional de la UCR, que me ha traído un libro de regalo muy generosamente, El Techo del Cielo, Conversaciones con el Alma, no tiene que ver con la política, sino con la filosofía. Lo voy a leer con mucho interés. Gracias, Federico. Bueno, muchísimas gracias por recibirlo y como he visto en diversas oportunidades tu programa y sé que discurres sobre distintos temas y demás, me atreví a la osadía de traerte el libro. Lo voy a leer y en otra oportunidad te invitamos, te voy a tutear. Con todo gusto. Federico, recién escuchábamos la columna de Damian Nabot refiriéndose a las elecciones de Córdoba donde el radicalismo finalmente va dividido, o sea, cambiemos, se desarmó y dos figuras de peso del radicalismo van divididas a las elecciones, Negri y Mestre. Los radicales críticos cuestionan al oficialismo por su incapacidad para generar una coalición y consensos. Ahora, ¿el radicalismo no tiene el mismo problema, no está teniendo problemas para consensuar y sumar fuerzas ante un escenario electoral, en el caso de Córdoba, que parece quedar claro? Sí, es un buen ejemplo y debería tomarse como una fuerte autocrítica. Yo califico la situación de Córdoba como una tragedia política para el radicalismo. Porque en realidad debió haberse desarrollado el proceso interno que estaba previsto para dirimir las aspiraciones legítimas que ambos podían tener. Tanto Ramón Mestre, que es el actual intendente de la ciudad, la segunda ciudad del país, como es la ciudad de Córdoba. Y por otro lado, una figura como Mario Negri, que es nada menos que el presidente del interbloque, que cambiemos. Por lo tanto, me parece que los argumentos que se utilizaron para evitar esta interna no son válidos, esta falta de transparencia y demás. Porque incluso desde el Comité Nacional ofrecimos auxiliar para que la transparencia estuviera garantizada. Me parece que allí intervinieron otros factores y se llevó a una situación que es muy negativa y que nosotros tenemos que tomarla como una autocrítica. ¿Qué factores serían estos si no es la falta de transparencia en el proceso electoral? Y me da la sensación que es la pujas personales de demasiado encono que se llevó a un nivel que no debió haber arribado. Porque esa situación pone en peligro a una de las estructuras radicales más poderosas que tiene el país, que es el radicalismo de Córdoba. Si hay una estructura nacional del radicalismo nacional poderosa por su extensión territorial, por la cantidad de intendencias, implantación, historia y tradición, es la cordobesa. Y la verdad que es muy lamentable que lleguen a esta división que le asfalta el camino para un triunfo para Schiaretti. Claro, claro. Ahora, una lectura dice que en caso de ganar Schiaretti y en caso de que Mestre se imponga a Mario Negri, el principal afectado en términos de mostrar su debilidad política va a ser el gobierno. Ahora, también nos va a quedar impactado una de las cartas de negociación que tiene el radicalismo dentro de Cambiemos, que es su poder territorial, su influencia territorial. ¿No va a quedar debilitada también? Sí, por eso yo ratifico el término sin exageración de una tragedia para nosotros, porque Córdoba es un distrito electoral extremadamente importante y nosotros ya era complejo ganar la elección unidos. Claro. Divididos es prácticamente imposible. Y estar pendiente, saber quién gana por un poquito de margen que puede tener entre los dos contendientes de origen radical, es un poco absurdo. Que debilita nacionalmente al propio radicalismo, eso hay que reconocerlo. Pero bueno, se llevó a esta instancia que es lamentable. Y que nosotros a veces enrostramos en otros la falta de responsabilidad política y a veces cometemos los mismos errores en casa. Claro, es interesante ese reconocimiento y me parece de una franqueza muy valorable. Porque uno de los radicales en relación a la coalición gobernante y al modo en que la integran, siempre han cuestionado que fue una coalición electoral, pero no una coalición de gobierno y no han logrado institucionalizar su influencia. Ahora, dado que tampoco han logrado institucionalizar su influencia en un distrito como el Cordobés, dentro del propio partido, reconocen que hay una responsabilidad propia y no son solamente meras víctimas del juego del poder, del macrismo, del círculo rojo más estrecho en torno al presidente, como puede ser el comandado por el jefe de gabinete, Marcos Peña. Absolutamente, hay responsabilidades y factores concurrentes, digamos, a que se obtenga este resultado que vos bien describís. Yo te pongo un punto de partida. Para nosotros la convención de Guayaguayú, que fue la anterior, la que hizo una historia, que fue una bisagra, fue un ejemplo de democracia interna, fue transmitido por los medios de comunicación, 14 horas de debate ininterrumpido. En un momento estuvo acaloramiento, pero en ningún momento desbordó a ninguna situación de violencia. Y finalmente se tomó una decisión. Y nosotros ahí íbamos con dos desafíos, que eran muy palpables. La primera es la primera regla de oro de la democracia, que es equilibrar y controlar el poder. Los famosos check and balance, ¿no es cierto? Que estaba totalmente desbalanceado en la Argentina. Vos pensá que la última elección presidencial había tenido a Cristina Fernández Kindle como triunfadora con el 54% de los votos, y segundo había salido a Hermes Biner con el 17%. Que no era lo peor. Lo peor era que eso significaba que la correlación de fuerza en el Parlamento, que eso significaba, le daba un manejo casi absoluto. Casi un cheque en blanco. Y la segunda regla de oro, digamos, de la República y de la democracia, es la alternancia en el ejercicio del poder. Si vos tenés un sistema que tiende a la hegemonía, rápidamente va al autoritarismo, disminuye los mecanismos de control y tiende inexorablemente a la corrupción. Dicho y hecho. En ese caso estás hablando del kirchnerismo. Exactamente. Dicho y hecho. El populismo, que no es una ideología, porque vos podés tener ejemplos de populismo tanto de izquierda como de derecha, pero en este caso, que tomaba un lenguaje supuestamente de izquierda, disminuyó sustancialmente los mecanismos de control y terminó en una corrupción escandalosa que hoy se ha visto. Salió a la luz. Por lo tanto, si yo tuviera que juzgar la convención de Guayahu a la luz de eso, diría, el radicalismo hizo un servicio histórico a la nación, logrando equilibrio y control del poder y garantizando la alternancia en el ejercicio del poder. ¿Y por qué la pausa? Y ahora viene la respuesta a tu pregunta. A ver. Nosotros aspirábamos a que posteriormente a eso se constituyera un auténtico y verdadero gobierno de coalición. Y no simplemente una coalición electoral. Un gobierno de coalición no significa solo discutir los naturales espacios de poder. Cargos. Exacto. Que es natural, pero supongamos, para que no nos tilden de que somos mangueros, como a veces nos han dicho. Claro, sí, sí. Yo varias veces dije, no, nos interesa tener una mesa institucionalizada que debata las políticas públicas esenciales. Bueno, el gobierno no tuvo voluntad de esto, me refiero al gobierno del PRO. Y no tuvo voluntad porque al principio se presentó como al frente de un dream team, es decir, un equipo de los sueños, que supuestamente era el mejor de los últimos 50 años que iba a solucionar los problemas que Argentina más afligen. Si yo fuera un poco cruel y tuviera que juzgarlos por los parámetros que se autopropusieron para ser juzgado, como caso, por ejemplo, combatir la inflación y disminuir sustancialmente la pobreza, el dream team no existió, digamos. Tener 32% de pobreza, que equivale a 13 millones de compatriotas en esa situación dramática, y tener una inflación interanual del 54%, pero en el rubro alimento del 63%, habla de una situación social explosiva. Entonces, mi opinión es que no hubo tal equipo, pero tampoco hubo voluntad de integración. Está bien, esa es la responsabilidad del gobierno. Exactamente. ¿Y la responsabilidad, hay un reconocimiento de la responsabilidad de los radicales de Cambiemos, que no son solamente víctimas del gobierno, sino corresponsables de no haber podido construir ese diálogo? Sí, también hay una responsabilidad nuestra, sobre todo en los dos primeros años de gestión, que el papel del partido fue muy pasivo en esto, esto tendría que haberlo planteado. Porque había éxitos en el gobierno, digo, hasta abril del año pasado las cosas parecían bien. Sobre todo cuando el primer año y medio aparecía como encaminado. Pero algunas advertencias ya estaban hechas, incluso el propio presidente actual del partido, no el primero que fue José Corral, que es el intendente de la ciudad de Santa Fe, sino Cornejo, que es el gobernador de Mendoza, cuando advirtió sobre la política tarifaria, no ahora, sino hace un año, desde el propio gobierno lo acusaron de desestabilizador. Entonces, digamos como que no había una suerte de confraternización dentro de lo que tiene que ser una verdadera alianza de gobierno. Y llamaban cuando las papas quemaban, cuando el momento se ponía álgido por crisis, sacaba una foto, era una operación más bien de marketing, y luego la situación se diluía. Entonces, el reclamo que es, desde nuestro punto de vista legítimo, es, si no hay ámbitos institucionalizados que debatan las políticas públicas y habiliten formas de dirimir las diferencias, por ejemplo, primarias abiertas que están vigentes, es evidente que la coexistencia se hace muy difícil. La coexistencia se hace difícil, ¿eso implicaría, por ejemplo, que en la Convención Nacional alentaras una alianza por fuera de Cambiemos con Roberto Labaña, eventualmente? Mira, yo no soy de los que están acostumbrados a romper lo que ayudan a crear. Yo fui el vocero en favor de esta alianza en Gualeguaychuf, el presidente del bloque. Razón por la cual no me gusta a mí romper, no es mi historia política esa, el permanecido siempre leal a un mismo partido, etc. Lo que pasa es que sí creo que tiene que haber una reformulación en las reglas de juego y tienen que ser muy claras y muy nítidas. Puedo decir que en aquel momento trabajamos contra el reloj, porque después de la muerte del fiscal Nisman, todo se precipitó y hubo una tendencia a la necesidad de construir algo que es generar una alternativa política para los argentinos, en definitiva. Pero en este momento, en estos años que transcurrieron, debió haberse hecho un planteo más institucional. Con respecto al tema de la Habana, lo que tiene de atractivo es su propuesta. Las propuestas son bastante coincidentes a las nuestras en esto que estamos planteando y además de plantear la necesidad de constituir un gobierno de unidad nacional. Ahora, ahí tengo una pregunta, Federico, porque la Habana tiene una posición paradójica, que invita al consenso, quiere que ese peronismo alternativo, federal, racional, ese centro que se ha quedado consolidado en la Argentina, encuentre una figura, un candidato de consenso, pero quiere que el candidato de consenso sea él. ¿Cómo pensar que un candidato con una figura política, tan decidida a ser sí o sí y si no se retira, pareciera ser su discurso hasta el momento, pueda después, a la hora de gobernar, habilitar el consenso que ustedes le reclaman al gobierno y no tuvo? ¿No puede pasar lo mismo, en definitiva? No, porque en el armado de él, conceptualmente es diferente a la lógica de la interna del peronismo. Porque él ha planteado que él quiere construir... Es decir, vos te imaginás que nosotros no podríamos ser convocados al resultado de una interna peronista, no lo aceptaríamos nunca. Y aunque fuera alternativa federal, ni que fuera ningún otro sector. Pero tampoco el socialismo de Santa Fe, con Miguel Lichten a la cabeza, que es uno de los nervios motor, digamos, de este armado. Ni tampoco Margarita Stolbizer. Ninguno estaría pendiente del resultado de una interna peronista para luego hacer un contrato de adhesión. Porque las pasos están reguladas de esa manera. Entonces, está claro entonces que Lavagna lo que tomó fue esa inquietud y por eso es el planteo. No es un planteo de soberbia. No obstante, la actitud que yo lo veo como positivo, es que ahora, ante el llamado al diálogo que se hace, él también contrapone su propia propuesta, pero está dispuesto a concurrir al diálogo, que es una forma de decir la predisposición, desde el punto de vista de fondo, existe. Porque ya que hablamos de regla, yo te podría formular una tercera regla. A ver. Si una crisis es profunda y prolongada en el tiempo, lo que corresponde es ampliar la base de sustentación política para encararla. Si no, no tiene solución. ¿El límite es el kirchnerismo? Y lo es, sí. Sí, sí, lo es. Lo es. Yo puedo rescatar a algunas personas individualmente del kirchnerismo, pero como estructura política de un populismo degradante, de las instituciones, atravesado por la corrupción y demás, es un límite para construir lo que nosotros pensamos. ¿Te preocupa que esa elección de 2015, en la que triunfa Cambiemos, y supuestamente se plantea como un cambio cultural profundo, que la Argentina ha encontrado nuevos rumbos institucionales y democráticos, quede de alguna manera borrada esa lectura, por esta supervivencia vigorosa de ese 30% que se identifica con el kirchnerismo? Claro que me preocupa. Lo que ocurre es que también una cosa alimenta a la otra, porque la gestión de gobierno, de haber tenido otra performance, obviamente hubiese disminuido ese famoso núcleo duro, que siempre va a estar, va a existir, forma parte de la historia ideológica de nuestro país, desde los albores de nuestra organización nacional, pero que a lo mejor se manifiesta ahora con mayor vigor, entre otras cosas, porque la gestión no ha sido positiva, no ha sido buena. Por lo tanto, eso tiende a crecer, porque está la ilusión muy cortoplacista de algo que te dicen un poco en el callo, yo estaba mejor en tal momento, sin analizar los problemas estructurales de fondo. Sí, el efecto causa ese efecto. Exactamente, que lleva mucho más tiempo solucionarlo, y que nosotros planteamos que, por ejemplo, hay que tener mecanismos institucionales para solucionarlo, por ejemplo, un consejo económico-social, que funcione como tal. Yo no estoy de acuerdo con un grandilocuente pacto de la Moncloa, pero sí con instrumentos institucionales que permitan sentar a sectores del trabajo, de la producción, de las universidades nacionales, de los diferentes credos religiosos, y que van alumbrando denominadores comunes, porque el camino, hay que decirlo con toda autenticidad, va a ser duro, va a ser difícil, no estamos en una situación fácil de poder sobrellevar. Freddy, se sostiene que la buena performance económica de la gestión de la baña, cuando le tocó ser ministro de Economía de Dualde y de Kirchner, se basó en una gestión dura, con medidas polémicas, pero necesarias, según algunos analistas, de RMS Lenikov. Uno puede pensar que los ajustes de esta gestión, muy pesados para la sociedad, pero considerados en algunos casos necesarios, como por ejemplo, el tema de visibilizar el precio real de la energía, o el objetivo del déficit cero, ¿vas a la condición necesaria del próximo gobierno sobre el cual va a construir los cimientos, o vas a seguir poniendo una tanda más de cimientos en esta Argentina que tiene que salir de la crisis? Si de alguna manera paga el costo este gobierno, pero está haciendo algo necesario, o considerás que se equivocó en lo que hizo. No, 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 sería una necesidad de mi parte no negar méritos que el gobierno ha tenido, ha tenido eso y algunas otras cosas también por la positiva, como por ejemplo, durante el primer año y medio, cuando hubo mayores recursos y parecía que todo se encaminaba, hubo una buena cantidad de obra pública, que era necesario remozar la infraestructura del país, que estaba absolutamente colapsada o que era muy antiguo, porque para que vos tengas niveles de competitividad en un mundo globalizado, si no tenés, bajás los costos en lo que el Estado puede aportar desde el punto de vista de una mejor infraestructura para que pueda competir en ese mundo globalizado, estás en una situación de desventaja. Desde ese punto de vista, el gobierno hizo cosas importantes que sería una tontera negarlos. Ahora, volviendo al punto, creo que sí, el valor agregado que La Habana tiene fue que fue piloto de tormenta en ese momento, aunque hay que reconocer también que el que salió de la convertibilidad en su momento fue remeslénico, y que además se alinearon los planetas porque hubo altísimo precio en los commodities y bajísimas tasas de interés en el mercado financiero internacional. Por lo tanto, hay que tener también una dosis de fortuna y una coyuntura internacional. Yo lo que fundamentalmente cuestiono del gobierno es que tuvo una mala lectura y un mal diagnóstico de arranque. Y es curioso que les haya pasado a ellos, que supuestamente son CEOs de empresas internacionales, porque quienes seguimos la política internacional y además, el tema de la cerrazón del mundo era un proceso que venía de hacía 10 años antes que asumir el gobierno de Macri. En todo caso, la frutilla del postre fue el gobierno de Trump, que también tiene una política cerrada. Pero en ese contexto, lluvia de inversiones no iba a haber para los mercados emergentes si no ofrecían ventajas muy importantes. Fíjate que una de las primeras medidas de Trump es corregir al alza la tasa de referencia de la Reserva Federal. Y cuando ellos corrigen, no corrigen como nosotros que una semana subimos, otra semana bajamos y demás. Corrigen marcando una tendencia. Eso iba a encarecer, sin duda alguna, el financiamiento que la Argentina iba a tener. Iba a ser una pesada carga. Y por supuesto, en el tema de tarifas, déjame que te diga algo. Pero claramente había que sincerarlo. No se podía hacer otra cosa. Pero quizás debió haberse más hecho como cirujano y no tanto como carnicero. Es decir, porque... De a poco, gradual, en algún... Y viendo qué sectores de manera indicativa se podían favorecer. Porque la pequeña y mediana empresa, que es la economía real la que genera mayor nivel de empleo, etcétera, evidentemente no puede soportar tasas de interés como ahora tiene del 73%, que es uno de los mecanismos que se utilizan para que no se dispara el tipo de cambio. Y está claro entonces que se tendría que haber hecho un trabajo que nosotros advertimos, porque no es que lo decimos ahora, lo dijimos hace más de un año, de un planteo diferencial del punto de vista de a qué sectores favorecer, o ser, si se quiere, un poco más indulgente al momento de tener que ir ajustándolo para llegar a niveles internacionales. Sí, sí. Sí, una mirada más humanista, digamos, de la política y no tan macroeconómica y tan enfocada en confiar que la maquinaria macroeconómica en algún momento impacta positivamente en la gente, pero mientras tanto hay que administrar ese dolor de la gente. No solo eso, sino que además puede hacerse incompatible con la gobernabilidad, con el tema de lo que se va germinando como una situación de malestar social. Y si vos tenés, por ejemplo, yo, ¿por qué cuestiono la grieta? La grieta la cuestiono porque es un peligro terrible desde el punto de vista de la gobernabilidad. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Supongamos que el cálculo del gobierno es correcto y que pierden primera vuelta por 6, 7 puntos. Y en segunda vuelta juntan todo el anti y ganan por medio punto o un punto. Muy bien. Argentina dividida, sí. Sí, pero ¿cómo gobernás al otro día? Primero, porque los legisladores eligen en primera vuelta y ya tiene minoría en el Congreso. Segundo, porque ya no tenés la luna de miel que toda sociedad le otorga a un gobierno que recién empieza, sino que tiene un desgaste bastante importante este gobierno. Por lo tanto, no se puede estar jugando con esas cosas permanentemente. Ahora, Freddy, el mérito del gobierno no es precisamente el que vos decís que no tiene, que es el de la gobernabilidad. Quiero decir, en una crisis tan aguda como la que está atravesando Argentina, la situación social está muy contenida. Y eso quizás sea un mérito compartido, y es una pregunta, con el kirchnerismo que estructuró un andamiaje de gobernabilidad y control social a través de planes sociales, punteros, estructura de redes, de llegada del Estado en las olas, sobre todo el conurbano. ¿Hay algo de eso? Sí, hay algo de eso. Una administración de la pobreza muy aguda. Yo creo que hay una mayor madurez de la sociedad argentina en ese aspecto. Eso pongámoslo en el haber de todos nosotros, ¿no es cierto? De todos los sectores políticos que no han jugado tanto a la desestabilización de un gobierno y que a su vez ha habido una mirada atenta desde el punto de vista de las políticas sociales de ir a auxiliar a aquellos sectores que están más vulnerables en el momento de crisis. De todas maneras, si vamos al fondo, fondo de la cuestión, yo no me pongo contento cuando aumentan la cantidad de planes sociales, porque significa que la economía real no está funcionando. Exacto, sí, sí. Entonces, lo que tengo que ver es cómo encaro, eso siempre son en cualquier país desarrollado del mundo o medianamente desarrollado, planes transitorios, como los seguros de desempleo, las becas, etcétera, etcétera. Pero luego de un determinado tiempo, vos encontrás oportunidades reales para insertarse en la economía real. Sí, sí, el gasto social ha crecido, se sostiene. Ha crecido exponencialmente. Se sostiene alto y sigue creciendo en todos los gobiernos de hace más de una década. Freddy, en este diálogo complejo con Cambiemos, y sobre todo con el macrimo, María Eugenia Vidal es una figura política con la que hay mayores entendimientos entre los radicales como vos y ella. Lo hay, lo hay, porque ella ha tenido mayor, te diría, atención a la interactuación entre, por ejemplo, te digo, en la provincia de Buenos Aires, yo milito en la provincia de Buenos Aires, soy de La Plata, y por lo tanto, lo sé, los intendentes radicales, que son 46 en la provincia de Buenos Aires, no son pocos, tienen una mejor interrelación con el gobierno provincial de María Eugenia Vidal. De hecho, nosotros hemos apoyado, por ejemplo, la reelección como presidente del Comité de Provincia de Daniel Salvador, el actual vicegobernador, que funciona bastante bien en tándem, digamos, con María Eugenia Vidal, es decir, no son hechos caprichosos los que yo planteo, sino que me parece que también, me parece, no, es un secreto a voces, que también existe una suerte de diferencia de concepción política dentro del PRO. Con los actores con los cuales yo empecé este armado, Emilio Monzó y algunos otros, no están hoy en la mesa de las decisiones que estuvieron en su momento y que tenían otro proyecto de cómo construir algo más estable y perdurable en el tiempo. ¿Ese valor agregado de Monzó es su concepción virtuosa de la rosca política, por ejemplo? Sí, del acuerdo político, llamarle rosca, llamarle acuerdo político, llamarle trenza. Andrés Malamud, en la presentación del libro de Martín Lustó, se refirió a Alfonsín y Alfonsín, según Malamud, lo llamaba afinidades supraideológicas. Claro, las afinidades supraideológicas. Yo estuve en la presentación, fue muy interesante, y es así. Nosotros tenemos que tratar de poner algunas de las cosas supraideológicas que estén por encima de la disputa más temporal, más coyuntural. Las famosas políticas de Estado que tantas veces se han hablado, esos denominadores comunes. Y él también coincide, por Andrés, con el hecho de que no hay que buscar a lo mejor algo tan grande como el pacto de la Moncloa, que después de la muerte, después del fin del franquismo, sin duda alguna, era necesario, incluso la legalización del Partido Comunista en España, que eran hechos extraordinariamente trascendentes. Acá lo que corresponde es un punto intermedio, es lograr institucionalizar algunos mecanismos que permitan ir administrando la crisis y también planificando el crecimiento de la economía real, porque lo que aspiramos es también a crecer, a desarrollarnos, si no, nunca vamos a salir. Es un círculo vicioso. Yo te digo, por ejemplo, el gobierno utilizó el último tramo que le otorgó el Fondo Monetario de 10.800 millones de dólares ahora, y para el año que viene, cualquiera sea, este gobierno o el otro, tiene que empezar a pagar. ¿Con qué va a pagar si no crece? Si no produce. Federico, la última pregunta. Este gobierno ha perdido legitimidad por su incapacidad para gestionar la crisis. Le pasó algo parecido, la crisis económica, le pasó algo parecido a la gestión de Alfonsín, le pasó algo parecido a la gestión de la Alianza. ¿Por qué los gobiernos peronistas no pueden hacerse cargo de la crisis económica y sacar a los gobiernos no peronistas, al país adelante? ¿Qué pasa ahí? Bueno, con el gobierno de Alfonsín yo tengo ahí una mirada distinta. Yo pienso que Alfonsín tuvo una coyuntura económica internacional muy, pero muy mala. Tenía bajísimos precios de los commodities y altísimas tasas de interés que producían fuga de capital cuando nosotros necesitábamos inversiones en un proceso de transición. Luego, en todo lo demás que vos mirés, le tenés que poner casi sobresaliente porque haber hecho el juzgamiento de las juntas militares... No, no, por eso hablo de la crisis económica. Parece como una virtud ciudadana que no se traslada al gobierno de la economía. Pero otras cosas también que son importantísimas. Mira, yo te puedo hablar de cosas tan trascendentes como el Tratado de Paz y Amistad con Chile cuando estuvimos al borde de una guerra, el Mercosur o cuestiones de la vida cotidiana, la patria potestad compartida, el divorcio vincular, etcétera, etcétera. Pero yo te hablo con el bolsillo y me contestás con el corazón. Exacto, no, pero la parte económica yo lo atribuyo más que nada a eso. Lo otro, pero no cuestiono la legitimidad, porque la legitimidad, si nosotros empezamos a cuestionar la legitimidad, estamos en un tema más grave todavía, que es que vamos a cuestionar la legitimidad del sistema democrático. La soberanía se expresa, se expresa con el voto, votamos cada dos años, serían las mayores y mejores formas de participación popular que pudiéramos encontrar. Lo que sí creo es que ha habido una falla de gestión, de diagnóstico inicial, que todavía puede corregirse. Yo no soy un pesimista, más bien soy optimista. Creo que con un acuerdo de estas características se puede llegar a corregir e institucionalizar con un Consejo Económico Social. Bien, esperemos que las cosas sigan mejor para Argentina y que en la Convención Nacional se pongan de acuerdo y consensúen. Sí, casi siempre. No rompan, consensúen. No, no, en la Convención no va a haber división de partidos, eso te lo aseguro. Bien, habrá que ver si no hay división de Cambiemos. Muchísimas gracias Federico Estarani por estar aquí. Nos vamos ahora a otro...